hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida martes más a nuestros momentos de inspiración nuestros momentos de introspección con el cartón y vamos a seguir avanzando en su libro el silencio habla en la sección esta vez de la aceptación y rendición donde la mente lucha un poco para no dejarnos aceptar y rendirnos ante las cosas que ocurren pero que son cosas positivas siempre que las entendamos desde la observación de la realidad desde un plano más superior bueno como siempre voy a ir leyendo estos párrafos y dejándote tiempo para que los integres para que tu alma se alimente y que puedas entenderlos desde no desde la lógica sino desde el alma y con esa aceptación que tiene tu alma lograr sentirte mejor con lo que acontece con lo que ocurre en tu vida en tu entorno sea como sea cuando puedas echa una mirada a tu interior para ver si estás creando conflicto inconscientemente entre lo interno y lo externo entre las circunstancias externas del momento donde estás con quién y lo que estás haciendo y tus pensamientos y sentimientos puedes sentir lo dolor lo doloroso que es oponerse internamente a lo que es cuando reconoces este hecho también te das cuenta de que ahora eres libre de renunciar a ese conflicto fútil al estado interno de guerra si verbalizarás tu realidad del momento cuántas veces al día tendrías que decirte no quiero estar donde estoy como te sientes cuando no quieres estar donde estás en el embotellamiento en tu puesto de trabajo en la sala de espera del aeropuerto con la gente que te acompaña sin duda es cierto que lo mejor que se puede hacer en ciertos lugares es salir de ellos y a veces eso es lo más apropiado no obstante en muchos casos no tienes la opción de irte en estas situaciones el no quiero estar aquí además de inútil es disfuncional te hace infeliz y hace infelices a los demás ha sido dicho donde quiera que llegues allí estás en otras palabras estás siempre aquí es tan duro de aceptar realmente necesitas etiquetar mentalmente cada percepción sensorial y cada experiencia? ¿Necesitas tener esa relación reactiva de gusto o disgusto ante la vida que te lleva a estar continuamente en conflicto con personas y situaciones? ¿O se trata únicamente de un hábito mental profundamente arraigado que puedes romper sin hacer nada en particular, simplemente dejando que ese momento sea como es? Escucha todas las veces que sean necesarias estas reflexiones, ponte el vídeo mientras vas por la calle caminando con tus auriculares o en el coche conduciendo o en tu cama tumbada antes de despertar o tumbado o antes de despertar o por la noche antes de dormir y simplemente medita sobre lo que aquí se ha dejado. ¿Realmente necesitamos ese conflicto constante en nuestra mente para ser felices, para poder estar en la vida, en esto que estamos llamando vida? Hazlo y cuéntamelo en los comentarios, cuéntame cómo te ha hecho sentir y si te ha servido y ayudado. Por favor no olvides dejar tu me gusta y compartirlo si crees que le puede ayudar a alguien. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y como te digo déjame en los comentarios ¿vale? Si te apetece y valoras mi trabajo, mi esfuerzo por estar aquí contigo cada mañana pues puedes invitarme a un café. Tienes el enlace en la descripción del vídeo y simplemente tienes que clicar y decidir cuántos cafés quieres que me tome a tu salud. Bueno, sin más te dejo y recuerda que me puedes decir sobre qué temas te apetece que meditemos o que hablemos. Un beso y nos seguimos viendo mañana. Hasta mañana. Chao. Chao.